Desde hace un tiempo, abocándose al atletismo y tratando de difundir ese hermoso deporte y nosotros desde el municipio, desde la dirección de deporte, apoyando, colaborando y tratando de que, bueno, esta gente que está poniendo tantas ganas, Fede, la gente de Villa Italia se sienta acompañado y, bueno, tenga ganas de seguir trabajando de esta manera que la verdad es envidiable y, bueno, felicitarlos por estar trabajando de esta forma para que nuestro deporte y para que Salto tenga este tipo de eventos que le hacen tanto bien y que, bueno, nos llena de orgullo y satisfacción. Así que, Fede, gracias. Gracias. Hola, buen día. Gracias a vos por el apoyo que nos dan. Bueno, vamos a dar, vamos a presentar la segunda edición de Villa Italia Corre. Va a ser en homenaje a Felipe Miravillo, en la cual es fundador del club. Así que, bueno, él va a ser el homenajeado de esta edición. Se va a realizar el sábado, 21 horas, desde el casino municipal, 4 kilómetros y 8 kilómetros. 4 participativa, 8 competitiva. 4 kilómetros, el circuito va a ser la avenida Costanera hasta la Rebagliati y se hace el retome hacia el casino. Y lo que es 8 kilómetros, avenida Costanera, ruta 32, calle Buenos Aires, La Prida, Cerrito, Puente Valentín Vergara, hacen el retome al frente del Club Náutico, Puente Valentín Vergara, por la misma calle de Cerrito, doblan a la izquierda La Prida y se llega a lo que es el casino. De Gorías de 5 en 5 años, hasta 19 años, y después de 20, 24, hasta los 100 años. Tenemos alrededor de 200 inscriptos, en la cual de Rosario, La Plata, Gran Buenos Aires, bueno, después todo lo que es zona alrededor, Chacabuco, Pergamino, Lincoln, tenemos muchos participantes, Santo Tomé, Santa Fe, la verdad que tuvimos una gran convocatoria. Después de lo que ha sido la primera edición, ustedes renuevan las expectativas y van por más, ¿no? Así es. Nosotros, la verdad que estamos agradecidos por la confianza que tienen los participantes y por el apoyo del municipio y todos los comercios de salto por esta segunda edición y por apoyarnos el día a día para que el club crezca, no solo en la parte de atletismo, sino institucional y social. ¿Cuáles son las arterias que van a estar cortadas al tránsito a partir de las 21 horas? A partir de las 18 horas, todo lo que es alrededor del parque del balneario, en la cual va a estar la logística, escenario, todo el evento, y después a las 20 horas puntual, todo lo que es calle Buenos Aires va a estar cortada, hasta que finalice el último. Por un promedio, por los tiempos del atleta, se larga a las 21 horas en la calle Buenos Aires, ponele 20, 40, allá se libera. Y después, bueno, va a ser la avenida Costaneda, ruta 32, Buenos Aires, La Prida, Cerrito, y se retoma hacia el balneario. Un homenaje en vida es muy importante. En este caso, a Felipe Miravillo, gran dirigente de la institución. Bueno, qué lindo reconocimiento que se le hace en esta oportunidad, ¿no? Sí. Estuvimos hablando con todos los chicos de la comisión, en hacerle un homenaje a Felipe, por ese motivo. Por el día a día, siempre está con nosotros, siempre está apoyándonos en las buenas, en las malas, y entonces dijimos, bueno, vamos a darle la oportunidad a Fede y de hacerlo llorar un rato. Lo importante, Fede, y en este caso, el Club Villa Italia, Gastón, que es el presidente, y toda la familia sabemos que está detrás de esto, ¿no es cierto? Es que no solamente practiquen un solo deporte como el fútbol, sino que también traten de incursionar en otros y de darle participación a mucha otra gente. Y lo importante de todo esto es que, bueno, tanto las áreas, no solamente las nuestras, sino tránsito, el hospital, la policía, hay mucha gente involucrada en este evento para la parte de la logística y que, bueno, que todo salga de la mejor manera, porque, así como decía recién, Fede, los cortes van a ser en forma parciales y dinámicos. No, tratamos de no molestar al comercio, molestar a la gente, tratamos de hacerlo lo más disimulado posible, por así llamarlo, para no entorpecer el desarrollo normal de todos los comerciantes. Así que, bueno, a su vez pedimos disculpas de que, bueno, en algún momento va a estar cortado, porque tiene que, como dijo Fede, es mínimo el tiempo, en lo que desarrollan los atletas, el paso por lo que vendría a ser el centro, que sería la parte más afectada o lo que más sufriría. Pero, bueno, es importante que se vuelva a pasar por el centro, que se vuelva a mostrar el deporte, que vaya a circular por esta calle principal y que, bueno, se haga un horario donde creo que en el verano es importante por el tema de las temperaturas, el tema de las temperaturas y que, bueno, mucha gente pueda apreciarlo y verlo. Y el atleta también, ¿sí? La mayoría de los atletas que nosotros charlamos les gustan los recorridos largos, no tener que repetir ni dar dos vueltas. Este es un recorrido largo, un recorrido largo que pasan una sola vez y, aparte, van a ser aplaudidos, van a ser vistos, van a poder mostrarse, que yo creo que es lo más importante y nosotros poder mostrar este deporte. Así que, bueno, agradecerles, pedirles disculpas y que tengan un poquito de paciencia a la gente del centro, a los comerciantes, fundamentalmente, pero que tratamos de hacer lo imposible para que molestarlo lo menos posible. Así que vamos a estar tratando de que las cosas salgan a horarios puntuales para que, bueno, para que todo lo que se dijo ahora vea que suceda el sábado de la noche. Quiero agradecer a Municipalidad, en general, en todas las áreas. Después, a Ito Selcovich, él va a estar en la calle Saavedra y La Prida va a estar tocando el acordeón mientras que los corredores pasen. Y acá en la plaza, abajo, o en lo que sea todo el municipio, en la calle va a estar el ballet Argentino Somos. Quiero agradecer también el apoyo que tienen ellos con nosotros. Van a estar bailando folclore y los atletas van a estar pasando entre ellos. Quiero todo lo que es el apoyo que tenemos desde los vecinos de Salto. Quiero que nos acompañen, que no solo sea una carrera digital, que sea de la ciudad en general. Que salgan afuera de las casas, que aplaudan, que tiren papelito, que sea una fiesta en general. ¿Estaba anunciando un espectáculo artístico en el balneario municipal también? Sí, va a haber un chico de acá de Salto, un artista, Matías Raffaelli. Después del evento va a estar cantando. Así que lo invitamos. Va a haber servicio DJ, gastronomía. Van a estar varios puestos de alimentos y bebidas de lo que es la zona del balneario. Y también van a estar las chicas de desarrollo social, todo lo que es emprendimientos, sobre el Parque Tobin. El tema de no se suspende por lluvia. Es tormenta eléctrica y vemos listo. Muchas gracias a todos ustedes por estar presentes.